¡Suscríbete! 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 Tendría que arrancarme el corazón Más que la bestima el que hablo conmigo Si tú alguien me conoce nada de ti Pues de repente te apareces y todo Con el primer te me siento feliz Y como siempre Sigo siendo pescada Sigo siendo tu dama de que no Ya que nunca te digas que no La que siempre tiene Cristo un beso Porque te quiero Sigo siendo pescada Sigo siendo tu libre animada Aunque a veces te quiera amar Te conozco que sin ti no vivo Sin ti te puedo Sigo siendo pescada Sigo siendo tu dama de que no La que nunca te digas que no La que siempre tiene Cristo un beso Porque te quiero Sigo siendo pescada Sigo siendo tu libre animada Aunque a veces te quiera amar Te conozco que sin ti no vivo Sin ti te puedo La que siempre tiene Cristo un beso Con ti te quiero No te quiero ¡Vámonos, chicas! ¡Vámonos, chicas! ¡Vámonos, chicas! ¡Vámonos, chicas! ¡Vámonos, chicas!